Ahora nos puedes contar por qué cargas una bolsa en la boca. ¿Por qué cargas una bolsa en la boca? Porque no quiero contaminar a la gente. Sí, pero ¿por qué no tienes tu mascarilla? Porque la perdí. ¿Ah? La perdí. ¿Y no sabes dónde la tenés? No, si ya me revisé. No, no. ¿No la cargas? No la cargo. ¿La perdiste vos? La perdí, sí, voy a deslizarme ya. ¿No te recordaste dónde la dejaste? Saben de puta de eso. ¿Cómo te pusiste la bolsa o no encontraste tu mascarilla? A ver, que me miren ahí. ¿Y se te cayó tu mascarilla? Saben de puta de eso. ¿Sabes dónde la dejaste tirar? Simón. Ahí en la casa tengo por docenas de mascarillas. Igual de aquel. Igual de esta. La dejaste tirada de plano. Pero quizás me va a comprender que yo no estoy tapando la trompeta. Con una bolsa. Con una bolsa. ¿Y dónde dejarías tu mascarilla vos? ¿Dónde dejarías tu mascarilla? Es que fui a dejar un viaje allá donde mi madre en la Zoyla. En paz, descanso. Allá fui. Yo me la quité. Para no manchar. Pero ya después cuando llegué a la casa me gustaba que venga. ¿Ya no la tenías? Ya no la tengo. ¿Y qué color es la mascarilla? ¿Qué color es la mascarilla? Esa de que usan a las... Como mi hija es enfermera. Ahí tengo un montón. Ahora sería bueno que vayas a tener otra entonces. Si perdiste la que tenías. Esta voy a ir. Es que ahorita solo vengo a poner la mano porque ayer no me pagaron. Bueno. Mandar un saludo para todos los que te están viendo pues que usen mascarilla. Decirle que vos no la usas porque la perdiste. Mandar un saludo para todos ahí. Palinecos. Usen mascarilla. Temerario les dice. Usen su mascarilla. Porque si no. Si no se quieren morir ahorita se van a morir después. Buenos días. Pausa y volvemos.